¡Suscríbete al canal! Lo primero es lo primero. ¿Cómo te llamas? Joder, cuántos cuerpos, tío. Se han tapado todos. Pero tiene que venir un equipo de limpieza porque esto es un desastre. ¿Qué pasa? Scratch me dijo que el chasqueador cambia la realidad. ¿Eso encaja con lo que tú ya sabes? El interruptor es un objeto paranormal. Puede que un objeto de poder. Reportes confirman que Alan Wake lo tenía en sus manos durante el suceso del mundo alterado de 2010. Sin duda tiene poderes. Eso es seguro. Yo pensaré un plan. Siempre lo hago. Vale. Pensar un nuevo plan. Identificó el chasqueador como objeto sobrenatural. Vale. ¿Y esto dónde va? Necesito a Wake. Vamos a ver. Thor. ¿Cómo lo sacamos? Wake sigue atrapado en el lugar oscuro. Vivimos y exhalamos el rock and roll. Desde los gritos del silencio. Desde la fiebre del sueño. El chasqueador puede amplificar otras creaciones. No solo el relato de Tom. Todo lo que se cree con pasión. El poder oscuro del lago lo convertirá en realidad. Pero... Si el poseedor del chasqueador cree en la obra... Puede hacerla realidad con solo pulsarlo. ¿Usaré el chasqueador sin Wake? Solo la obra de Wake puede cambiar la historia de terror. Pero puedo usar el chasqueador para cambiar lo demás. ¿Cómo sacar a Wake del lugar oscuro? Vale. Vale. Entonces tendría que ir a Calunday. Así que es cierto que la secta del árbol mata a los poseídos. Estaban de nuestra parte. Aunque con métodos erróneos y delictivos. Todo parecía indicarlo así. En este caso, nada es lo que parece. Hay demasiados relatos contradictorios. Demasiadas versiones de la verdad. Cuando esto termine, tenemos que ponernos al día. Todo ha cambiado. Mi familia, yo, todo el puñetero mundo. Yo invito al café, Anderson. Compañeros hasta el final. Este caso será digno de estudio. Entiendo lo que hiciste. Pensad en un nuevo plan. Veamos. Vale. Usaré el chasqueador para cambiar la realidad y traer a Wake de vuelta a Coltrone Lake. Necesitaré la obra de arte adecuada, pero no será problema. Vale. ¿Y cuál es la obra de arte adecuada? Eh... Ya lo tengo. Solo he de decirles a los demás qué tienen que hacer y acabar con esto. De verdad. Vale, entonces Wake tiene que corregir el relato, ¿no? Eso sigue igual. Pues en este punto estamos. Wake sigue atrapado en el lugar oscuro, bajo el lago. Podemos usar el chasqueador para liberarlo. Pero antes necesitamos una obra de arte que no sea la historia. Para atraerlo. Para eso no pienso rellenar el papeleo. No sabría por dónde empezar. Pero me apunto. Bien. Es una de esas situaciones en las que cuando abres la puerta no hay vuelta atrás. Seguro que lo tienes todo claro. Vale, el juego se acerca a su fin. Si quieres viajar a Coltrone, te harás guardar primero. Si decides continuar la exploración, el acceso de otras zonas se verán limitados. Ya estoy lista para ir a Coltrone Lake. Pongamos en marcha el plan. Bien, vamos allá. Te apoyamos. ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Coltrone Lake con el chasqueador. Scratch intentará ir por ti, Anderson. Necesitas refuerzos. Imagino que será imposible convencerte de que no vengas, Casey. ¿Este vez se puede llevar ese sistema de iluminación al lago? Dalo por hecho. Así que bien por ahí. Y llevaremos la unidad de contención móvil, diseñada para entidades como Scratch. ¿Y esta obra de arte, Anderson, qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas de camino. Nos reuniremos en Coltrone Lake. Vale. ¿Esto no lo he recogido? ¿Esto no lo he recogido? Claro, claro. Reuniré a la banda. Lo que quede de ella. No dejaremos que esos monstruos hagan más daño. Lo haremos en nombre de mi hermano. Gracias, Ilmo. Uf, hay como muchos sitios que no he podido todavía revisar bien. Y ya he hecho. ¿Thor? Necesito All Gods of Asgard. Necesito una canción muy especial. ¡Vamos! Autobús de la gira cargado y despedidas hechas. ¡Listos para echarnos a la carretera! ¡Como en los viejos tiempos, nena! Ya te lo esperabas, ¿eh? Normal. Necesito una canción sobre Alan Wake, que hable sobre sacarlo del lugar oscuro. Un escritor. Un lago de oscuridad. Llevarlo a la luz. ¡Ja, ja, ja! ¡Se escribe a sí misma! Ojalá conserven su magia. Está todo el plan en marcha. A ver... Vamos a revisar lo que ha quedado fuera, pero no entiendo que haya algo fuera. Si me deja ir, claro. Está mucha gente en plena noche en la calle. Está vacío. Aquí no hay nada. Solo hay oscuridad. Están todos en la calle. Solo me deja ir a Caldun Lake. Aquí no hay nada. Solo hay oscuridad. Antes de ir a Caldun Lake, por lo menos, ya que no puedo ir a recoger lo demás, intentaremos... Quizá haya sido un error. A ver qué más le queda. Tampoco me deja. Lo siento. No es tu culpa. Todos sabíamos aquí a tenernos. Cógelo, cógelo. David, por favor, cógelo. David. David. Soy yo. ¿Dónde te has... Basta. Por una vez, escucha. Me dejaste. Te llevaste a mi hija lejos de mí y la... Dejaste. Ha muerto por tu culpa. Ya no quiero volver a oír jamás tu voz. No vuelvas a llamarme. Joder. David. Dios mío. Empeora. Se extiende. Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Y está todo más oscuro todavía. Ir a la orilla de la... Vale, pero... Aquí arriba no he podido subir. Pero ahora puedo, en teoría. Porque hay una puerta que puedo abrir. Así que vamos a ir aquí arriba. Antes. El equipo de luces. Ya vamos con las luces, Anderson. ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla. Hay que estar listos. Si Scratch aparece. Estaremos listos. Corto. Esta mierda. Los animales no se acercaban. Tenemos un serio problema de munición, ¿eh? Tenemos un serio problema. Vale, vamos a ver. Y además había un sitio que no me han dejado entrar nunca. Acá. Veamos. Día uno. Un animal raro como él solo intentó entrar en nuestro club. Casi nos da un infarto. Match usó un palo grande para echarlo. En una vida anterior debió ser una ardilla. La reserva de caramelos han desaparecido. Habría sido la ardilla. Match ha visto envoltorios de caramelos en el bosque. Y unos buenios ñordos. La ardilla no puede ser. Match ha desaparecido. Una persona es la bruja malvada. Una persona es la bruja malvada. Los demás deben correr y esconderse. Cuando la bruja diga que voy, todos deben cambiar de lugar. Si acabas en esconderte de alguien más, puedes pillar a esa persona y eliminarla. No dejes que te pillen y te eliminen. Si la bruja malvada te encuentras muerto. Si tú encuentras la guarida de la bruja, la has atrapado. Quema a la bruja. Muy bien. Una página... Van a faltar muchas, ¿eh? A ver... Coño, 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 coño. A ver, veo el 2, el 3. El número 1 no veo. A ver, es... El 2 pone un árbol. No entiendo muy bien. 3, el puente. Esto va a ser muy complejo. Qué buen sitio, ¿no? Un pequeño jardín. Echemos un vistazo. Ahora sí que llueve. Casa número 2. No se abre por este lado. Casa número 3. Casa número 3. Vale. Necesito recursos. Sí he venido aquí por recursos. O sea, lo que necesito es munición. Tenía el pelo más largo de lo que recordaba y ondeaba con delicadeza con la fresca brisa nocturna. Le coloqué la mano en la mejilla para comprobar que era real y lo era, era él. Y la prueba de que era sentía una hermosa barba salvaje pero bien recortada bajo mi mano. ¿Has vuelto? Sale. Sí he vuelto. Ya no tenía frío. No son suficientes. No son suficientes. A ver. Vale. Nada. Es que no he encontrado nada. Un triste contenedor. Aquí sí que hay algo. Esto es un problemón, ¿eh? Seguro que son Thor y Odín. Debería comprobarlo. ¡Nena! Ya casi llegamos. Odín ha atropellado a cuatro siervos de la oscuridad. ¡El bus es nuestro, Martillo! Conduzco con una mano. Quiero que os reunáis conmigo en la orilla. ¿La canción está lista? Casi. Odín tiene un estribillo brutal. Ven y salva mi alma. Deja la nueva y calma. Por su nombre lo invocaré. ¡Ja, ja, 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 ja! Un conjuro del océano oscuro. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. Eh... Necesito todos los recursos. ¡Coño! Están locos. Esa caja no sé si la he cogido o algo hay aquí. Algo tiene que haber cerca. ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¡Mírala! Sí que la cogimos. ¡Ah! No es que no hay nada más, ¿no? ¡Eh! ¡Árbol! ¡Árbol! ¿Qué árbol? No hay árboles en la canción. ¿Quién coño pone un árbol en medio de la carretera? ¡No es una carretera! Conduce con cuidado, abuelo. Vale. Entonces el único que tengo localizado es en la casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a atorpear! ¡Túis a fondo, hermano! ¡Esto es de velocidad! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuuu! ¡Ja, ja, ja! Así conducen los reyes del metal. Joder. Bueno, tengan cuidado. ¡Hostia! No me lo puedo creer, la que están liando. Bueno, mejor esto que nada. Y no tenemos munición aquí, ¿no? No. Claro, es que la situación que tenemos... Es que me gusta llevar esto, tendremos que llevar esto. Es que no hay otra. ¿Qué coño está pasando aquí? Vamos a ver. Y luego había... ...varias... ...contenedores. Hostia, me preocupa encontrarme con alguien. Con toda la munición que encuentre... ...será como tirar la basura si me encuentro con una sombra. Pero es que hay contenedores ahí. Bueno, aquí ya estuvimos. La madre... No esperaba encontrarme nada aquí. A ver. No esperaba. ¿Qué es? ¡Qué asombra! ¿Dónde estás? ¡Demasiado! ¡Putos monstruos! Joder, joder, vamos a ver. Esto es lo que no quería que pasase. Veamos. Otro cofre de la secta. Pero este cofre no hay. A ver. Piedra, piedra, árbol. Vale. Si este... El problema es que esto dio un error. A ver. Piedra, piedra, árbol. No. No estaba aquí. Allí. Siete menos dos. Cinco. Piedra. Seis más dos. Ocho. Piedra. Y... Tres más tres, seis. Seis, cinco, ocho. O cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Tres, seis, y ya está. Perfecto. No es lo que yo esperaba. Mierda. Necesito munición. Es que lo que necesito es munición. Esperemos que no estén los putos lobos. Las luces y la celda de contención están listas. Genial. ¿Toriodin han llegado ya? Las dos leyendas del rock han llegado y han traído licor casero. Qué bien me caen. Menudos banderas. Quería saber qué artes teníamos pensado emplear. Pues ya lo ves, a ellos. Llegaré enseguida. Mierda. ¿Y este cuerpo aquí? Hay una llave, creo. Vale, vamos a ver. Hay que despejar el equipo. Porque ahora ya... No sé si esto... Sí. Vamos a ver. No sé si esto... No sé si esto. ¡Shh! Bueno, esto no me preocupa no cogerlo Esta hoja me hubiese gustado cogerla Pero esto es la zona de la superposición Vale ¿Qué tal todo con los reyes? ¡Mierda! ¡Al agua! ¡Mucho lejos! ¡Más profundidades! ¿Probando? ¿Probando? Necesito más credencial ¡No me llena nada de esto! ¡Venga ponlo a tope! ¡No! 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 El rey es imposible. Pues lo necesito ya. Mecánico, joder. Ojalá vuestro manita se estuviera aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Como en los viejos tiempos, hermano. Heavy metal contra las muertos de la oscuridad. Veamos. ¡Tocaremos con el volumen al máximo! Perfecto. No, no, no. Un momento, un momento. Aquí han liado, aquí, eh. A ver, hay más cajas. Vale, un momento. Esperamos a tu señal, Saga. Este espectáculo a la historia. Muy bien, pues venga, chicos. Abuelo, tú avísame cuando la canción esté lista y yo usaré el chasqueador para atraer a Wake. Dale, can... Hola, Coldron Lake. Es un placer ver tantos agentes federales presentes. Preparaos para una experiencia de magia negra que os sacudirá el alma y la mente. Este tema está dedicado a nuestro escritor torturado preferido. Que sus acordes te hagan salir de la oscuridad. Se llama Dark Ocean Semperin. ¿Qué estás haciendo quedar mal delante de Saga, tío? Prueba un beso. Sobrevive, dice. No paran de producirse delitos paranormales por todas partes. Es una puta pasada. Me voy a hacer una camiseta. El espectáculo atrae a las masas. ¡Vienen poseídos! ¡Ahí los tienes, Anderson! ¡Por la derecha! ¡Ya vienen! ¡Lo tengo en la luz! ¡Un paquete para ti, Anderson! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mir Ando otra vez! ¡Gracias! ¡Lleg andando a comer, ¡forzaremos todo el gobierno! ¡Hagy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los reventaré con él! ¡Vamos! 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 ¡Tienen más conseguidos! ¡Queda más munición! ¡Ana, no tiene problemas! ¡Joder! ¡Aquí hay! ¡Intentan detener la canción! Venga, venga, recarga todo. ¡Eso es! ¿Lo hemos conseguido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ido mal? Arte para traerlo y el chasqueador para hacerlo real. ¿Entonces dónde coño está? Vale, puedes revisar los ecos recogidos. Vale, Alan Wake no ha llegado al final de su camino. Debe ser eso, el agua. No recordaba mucho. Pero sí que mis pensamientos e ideas podían hacerse realidad en este oscuro lugar. Usaría mi escritura para verme fuera de esta habitación. Como un buceador explorando las profundidades de esta prisión, buscando una salida. Este cuarto era mi barca. Escribir mis salvavidas. En la entrevista volvería a empezar. No. 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 No.